Hey, si tú, si tienes un Mitsubishi Montero o un Hyundai Galopper 2 no te puedes perder este vídeo porque la información que voy a dar hoy aquí no la vas a encontrar en ningún sitio Yo soy Javi Moreno y estáis en Chattarricas4U ¡Y aquí está el mundo! Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Chattarricas4U nuevo vídeo y esperado, porque en este vídeo voy a responder a la pregunta que más me soléis hacer todos los suscriptores de vuestro Galopper o Montero y la pregunta es que si mediante las barras de torsión se puede levantar el morro o la delantera de vuestro Montero o Galopper y la respuesta es que sí, sí que se puede hacer pero modificar la torsión de las barras de torsión conlleva unas consecuencias unas consecuencias importantes que debéis de saber antes de hacerlo entonces, bueno, así para desengrasar un poquito tiene pros y tiene contras los pros, pues bueno, pues que al levantar el coche de adelante tendrá mejor vista, se verá más bonito otro pro también es que tendremos unos 2, 3, 4 centímetros más de altura para pasar obstáculos y el otro pro es que es gratis y es lo que más nos gusta a todos, es que es gratis podemos levantar el morro sin gastarnos dinero, sin tener que comprar ningún soporte ni ningún suplemento, ni nada de eso bueno, 3 ventajas y contras ¿vale? pues el primer contra que podríamos poner es una pérdida de tracción en terreno sinuoso el segundo contra es una pérdida de tracción en terreno sinuoso ahora lo explicaré todo y sabréis por qué pasan estas cosas otro contra también que podríamos tener es que al levantar el morro la barra de torsión se hace más dura entonces el comportamiento del coche cambia sobre todo en carretera y en asfalto claro, porque la parte delantera del coche está más rígida entonces hay una pérdida de tracción es menos cómodo, sobre todo en 4x4 off-road y en carretera, si se apreta también mucho la barra de torsión el comportamiento tampoco es bueno porque te va a culear y se va a hundir mucho más de atrás que delante delante va a ir el coche mucho más rígido entonces, pues ahí está la cosa tenemos que buscar un equilibrio para que los contras nos afecten lo mínimo posible y poder levantarlo y verlo más bonito o poder levantarlo porque si lo habéis levantado de atrás y queda muy bajito de adelante pues bueno, lo podéis levantar para equilibrarlo un poquito bien, no me enrollo más y os lo voy a aplicar en el morro del coche así lo vais a entender todo mucho mejor bueno chavales, y para que entendáis mejor la película aquí me he cogido esta rueda que vamos a simular que esta rueda es esta rueda yo, ahora para subir el morro para haceros la demostración para que veáis como se hace la rueda que voy a levantar es esta ¿vale? entonces, bueno, he puesto esta aquí al lado vamos a simular que esta rueda es esta y así vemos lo que hace la rueda cuando levantamos el morro ¿vale? así vais a entender mejor el porqué de los contras y de los pros muy bien bueno, pues lo dicho a medida que se levanta el morro cambian las caídas yo antes he dicho convergencias perdón, son las caídas las convergencias sería si la rueda variara así ¿vale? al tocar la barra de torsión hiciera así pero no es el caso o sea, cuando tocas las barras de torsión lo que hace la rueda es que cambia las caídas o se va para este lado o se va para este en el nuestro, en nuestro caso no vamos a querer bajarlo ninguno nosotros, casi todos o el 99% va a querer subir el coche ¿vale? entonces cuando subes el coche la caída es hacia este lado ¿vale? o sea, a medida que se va levantando el morro va aumentando la caída va aumentando la caída ¿vale? ¿qué pasa? que si levantamos mucho la rueda se queda así entonces al quedarse la rueda así solo gastaríamos este trozo de banda de rodadura del neumático claro gastar este trozo de rodadura pues conlleva menos frenada porque no estamos gastando toda la banda de rodadura pues lleva menos frenada menos tracción y lo que os había dicho antes también que conforme levantamos el morro al hacerlo apretando la barra de torsión pues el morro es mucho más rígido que tampoco es bueno para off-road ni tampoco es bueno para carretera porque como os he dicho antes en carretera ya descompensamos el coche se hace muy duro de adelante y de atrás va muy suelto entonces el equilibrio se va a tomar por el culo hablando claro muy bien entonces si que se puede levantar el morro pero dentro de unos parámetros yo al final del vídeo os voy a decir mi experiencia y os voy a decir a las medidas que tengo subido el morro de mi coche bueno chicos pues una vez explicado todo esto imagino que habéis entendido bien el porqué de los pros y los contras ya no vamos a ir a las barras de torsión vamos a ir al tornillo regulador que lo sube o lo baja el morro y nada os voy a explicar como se hace ahora si ah se me olvidó una cosa y suscríbete bueno coleguillas pues como podéis ver ya lo tengo todo preparado para para realizar los ajustes en la barra de torsión de la rueda delantera derecha bueno otra cosilla importante también tenéis que poner el coche en una superficie totalmente llana una vez esté puesto el coche en la superficie llana tenéis que medir lo que va de aquí aquí yo ya he tomado las medidas y nada ahora nos pondremos con la barra de torsión y así al tomar las medidas de referencia conforme demos una vuelta volveremos otra vez a medir y sabremos cuánto sube o baja por cada vuelta que demos luego bueno estáis viendo aquí un gato que tengo levantada esta rueda no se ve bien pero no toca el suelo y y levanto esa rueda que es la que vamos a ajustar porque si la levanto le quito mucha presión a la barra de torsión entonces eso es bueno porque bueno son tornillos que no se tocan nunca entonces si le añadimos la presión del peso del coche pues puede ser que al girarlo lo partamos entonces si levantamos la rueda de donde vamos a ajustarlo mucho mejor así le liberamos toda la presión y nos será mucho más fácil girar el tornillo bien bueno pues ahí como veis tenemos el gato preparado vale pues una vez dicho esto los coches que se puede ajustar la barra de torsión normalmente llevan los ajustes por la parte de adelante más o menos por donde está el gato pero este cabroncete lo lleva en la parte de atrás al final de la barra de torsión en la parte de atrás vale pues ahora nos echamos al suelo me echaré al suelo y os enseñaré donde lo tiene exactamente bueno ya estamos debajo del coche y a mitad justo del coche donde está el final del segundo cubre cárter el primer cubre cárter va por aquí y el segundo cubre cárter bueno pues al final del segundo cubre cárter aquí 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 vemos una barra de torsión y en el otro sitio está la otra como podéis ver vale pues ese perno que tiene una tuerca y una contratuerca que están llenas de mierda por eso no se ve bien vale pues ese perno es el que regula esta barra de torsión bien pues entonces tendremos que quitar la contratuerca tendremos que limpiar la zona porque está todo lleno de barro y de grasa y aflojar la contratuerca y una vez aflojemos la contratuerca con este tornillo de aquí debajo aquí es donde tenemos que girar hacia un sitio o hacia otro para subir o bajar la parte delantera derecha la parte delantera Música Bueno chavales, pues como podéis ver ya tenemos el perno limpio ya tenemos la contratuerca afloja y ahora nos tendríamos que ir al tornillo de abajo que es el tornillo regulador bueno, para aflojar la contratuerca yo he gastado dos llaves inglesas bien, pues este es el tornillo regulador vale, ¿qué pasa con esto? bueno, pues ahora le pondremos la carraca ¿vale? y le pondremos la carraca en la posición de apretar en esta posición es como sube la parte delantera así claro, si cambiáramos a la posición de aflojar en vez de subirnos nos bajaría bien, vale, pues lo ponemos en esta posición meteríamos la carraca aquí y daríamos vueltas en posición de apretar en la posición de apretar por cada vuelta que demos esto es una clave subirá el coche medio centímetro de la parte delantera derecha luego, claro, por supuesto cuando queramos subirla de la izquierda tendremos que ir a la otra barra de torsión que la barra de torsión es una barra que va desde aquí hasta la parte de adelante vale, y tendríamos que ponerlo tendríamos que ajustar este vale, más cosas una cosa importante antes de subir antes de proceder a ajustar este tornillo tendremos que hacerles unas marquitas a ver, yo de la vez anterior que lo hice creo que aún están aquí las marquitas grabadas a ver si enfoca bien correcto ¿veis? esta marquita de aquí y esta marquita de aquí vale, pues así ya sabéis que cada vuelta que veis cuando llegue aquí ya habéis dado una vuelta cuando acabéis de ajustar esta barra tendréis que iros a la otra y hacer el mismo proceso e ir midiendo la parte de adelante hasta que tengáis las dos ruedas a la misma altura bueno, pues ahora no vamos a ir a la parte de adelante que os voy a dar unos consejos para que midáis bien muy bien chavales pues una vez que ya sabéis como se manipula el tornillo de la barra de torsión ahora vamos a hacer una simulación para que veáis como es el proceso y las mediciones que obtengáis sean buenas bien, pues imaginaros que acabamos de salir de debajo del coche y le hemos dado tres, cuatro vueltas al tornillo de la barra de torsión en posición de apretar para subir la carrocería de este lado bien una vez salgamos del coche hemos apretado como os he dicho tres o cuatro vueltas el tornillo de la barra de torsión nos vendremos al gato porque recordad que el gato tiene que estar levantando para liberarnos toda la presión y poder apretar o aflojar bien el tornillo y lo bajaremos bien una vez bajemos una vez bajemos el coche nos vendremos a la parte de adelante y claro como el coche ha estado levantado de este lado al bajar el coche la suspensión está desequilibrada entonces nos vendremos a la parte de adelante le daremos dos o tres empujones hacia abajo y ya la suspensión se equilibrará entonces ese es el momento de medir ahora mismo ya podemos medir y la medición que obtengamos será correcta bien este proceso hay que hacerlo siempre que regulemos la barra de torsión no nos gusta la medición que hemos hecho queremos subirlo más volvemos a meternos debajo ponemos el gato lo levantamos el coche ajustamos el tornillo de la barra de torsión salimos del coche bajamos el gato le damos unos meneos adelante y ya podemos medir bueno pues ese sería el proceso para las mediciones para poder dejarlo en una posición exacta y que la medición sea correcta bueno chicos yo voy a dar un consejo para medir os voy a decir como lo hago yo mucha gente lo que hace es medir desde aquí por ejemplo hasta el final hasta el suelo pero es que es muy complicado porque se mueve el metro y es más difícil yo de la forma más fácil que he visto que podría hacer es buscamos el centro de rueda vale esto es el centro de rueda bueno pues vendrá más o menos aquí bueno pues yo pondría el metro en el aletín justo en el centro de rueda y buscaría todas las ruedas tienen líneas vale si os podéis fijar en esta también tiene líneas vale pues me cogería una línea de estas de referencia vale entonces por ejemplo lo pondría aquí y me cogería la línea la última línea de referencia y mediría 22 y medio ok entonces bueno esta es una idea que os doy a vosotros por si no sabéis muy bien cómo medir esta es la forma más fácil que veo yo bueno chavales esta es la configuración de mi coche yo atrás llevo unos tacos de caucho más 5 que son unos suplementos para los muelles claro cuando lo subí de atrás lógicamente de adelante estaba un poquitín amorrado entonces fue cuando decidí subirlo mediante las barras de torsión la barra de torsión yo las tengo subidas a un 80% equivalencia en centímetros serán 2 centímetros y medio yo creo que esa medida no vais a notar los contras que hemos comentado antes y vais a levantar 2 centímetros y medio el coche que oye está bien siendo gratis está muy bien claro esto son son es una configuración barata pensar que en 90 euros que son lo que cuestan los tacos de atrás más o menos depende del país 80 dólares 75 dólares por ahí estará por nuestros amigos de Sudamérica por ese precio lo tenéis vais a notar un cambio notable en el coche porque lo vais a tener levantado de atrás y levantado delante y equilibrado simplemente por 90 euros por eso os digo que es una configuración interesante si queréis subirlo más y dejarlo más extremo como si dijéramos pues entonces ya ahí sí que os tenéis que plantear montar unos amortiguadores y unos muelles unos más 5 alante y luego atrás pondréis unos más 7 unos más 8 ya dependiendo de gustos y si queréis ver el vídeo donde puse los más 5 detrás aquí os lo dejo y le pegáis un vistazo de todas maneras en la lista de reproducción que os dejo al final ahí también sale bueno pues con todo esto ya hemos tocado todos los pros y los contras de la barra de torsión yo creo que no habrá quedado ninguna duda bueno y como todo lo bueno se acaba hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que os haya sido útil espero que os haya gustado si ha sido así dejadme un like me ayudaréis para el futuro y si no estáis suscritos suscribiros porque si tenéis un Galoper 2 o un Montero en este canal vais a encontrar un montón de reparaciones y un montón de información de hecho aquí os dejo una lista de reparaciones de este Hyundai Galoper 2 y bueno yo sé que la gente que veis este vídeo sois aficionados al 4x4 pero seguro que os gusta el asfalto y si es así aquí os dejo mi última creación de Chatarricas for You sé que os va a gustar lo he hecho con el corazón así es que nada ya me decís en comentarios bien sin más que contaros ni más que deciros que la luz ilumine vuestro camino y sed bienvenidos a Chatarricas for You 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 Chatarricas for You